El único barco pirata, con polines de madera para montar modelo de detalles sorprendentes. Primera entrega, 99 centímetros. Tu pelo seco o dañado. Tu pelo pesadilla. Nuevo carmímetro. Es noto y repé tres. Eriquecina con tres aceites ligeros. Noticia por treinta. Profunda, de esas aldeas que habidas, amado de Dios, hay una leyenda mucho más antigua. De esas aldeas, creían que cantacareaba flor pita rosa por la noche. Era que estaba chamando. Profunda, de esas aldeas, pareces. Eso cuando caminca dejo. Casa, aquí. Se pon polvo en un concepto, mueves. De esa aldeas. Vimos un poco, cuidado. ¿No te da un trapo o algo por ahí para secarnos un poco? Y si vos mandamos más los señores. No, ni los señores ni nosotros mandamos más. Las toallas. Señores. Pero xa verás como por a mañá vemos esas cosas de otra manera. Por a mañá. Pero hay que ques pensar que la gente. Uy, home, tú dirás. Y pues un ve que así. Un pensar así de algo que el Reconquista, ¿o? Ay, mamá, ¿dónde eso nada? Quedarse aquí, ¿no? Yo no intento mirar, oño, que no. Oye, oye, falle el favor, ¿eh? Que ahora xa no podemos cernar. Está chovendo a mares. É de noite y encima temos el camino todo embarrado. Hasta mañá por ahora, mira, pero no entón serán así, igual. Bueno, no sé. Uy, mira, esta debe ser a las chaves, mía. ¿Tú ves ya morrado? Home, si morré o no lo hablo esta semana, no. Pero ¿qué será? ¿La vestir aquí de negro? Las toallas. Ay, gracias, señora. A verdad es que traíamos una molla dura. Él me habló y me doltea. Le he volpido de esta casa. Más de cuarenta años. Pues si siempre la cuido así, poco traballó mi alma. Señora. No, digo que se nota a su ama una decoración. Sí, sí. Eh, ¿os señores no pasaron ya la noche? Pues... Pues señores no sé. Pero nosotros teamos esa idea. Si hay cama, vaya. Os cuartos están preparados. Ni un queixo que hubiese en su casa. Licor. Vaya hecho por vosotros. Pues algo caliente. Síntono. Pero doña Consolancia. No podía tomar café porque la alteraba. Ni chocolate porque no podía tomar azúcar. Entonces seguro que morreu de fame. Porque mi alma, mira, que no podés tomar nada. Va, va. ¿Entonces qué se puede tomar? ¡Agua! Mira, pues dos del mismo, ¿eh? Naturalmente, señora. Ah, y que como dice, aos seus cuartos... Ahora mismo los conduzco a ellos. Uy, ahora voy a poner un coche para llegar a mí. Pues vántame desde casa, entonces. No, me salto en este. Eh, las maletas, por favor. ¿Esta sola? Sí, sí. Sí, caminé. La madre que me fixo. Vaya, vaya camino del demonio. Ollo. Y gracias por taparlo. Serán cuatro botellas de nada, zato. Bueno, que poca sangre tenés. Pero tú que traesle estas maletas. Si solo vamos a estar aquí o de noventa, muller. Bueno, cuatro atrapos nada más. Hay que estar prevenida. Mira lo que chove. Siempre puede ser falta cambiarse de ropa. Y también hay que traerle este tempo, por si acaso. ¿A qué? Pues tu mi alma parece que suena, ¿verdad? Ah, sí. Será una plancha que metí por si se rogaba que empegamos de palancana. ¿Qué tú ya has hecho una plancha? ¿Y una palancana? Pues miras más de unos tipos de matas de la cafetera. Ah, sí. Esa también otra maleta. Bueno, serás. Ay, que no toques. Oye, vaya abandonado que está todo esto, ¿eh? Sí, más, la verdad que un poco de polvo sí que hay, sí. Como, tato. Pero bueno, igual. No vamos a vivir aquí. En cuanto ponemos herencia, la hablamos. Si se puede, metemos la casa y ya está. Vaya. Mira cómo puxemos zapatos. Anda a mirar por ahí a ver si encuentras un trapo para limpiarlo. ¿O salgo? ¿Eh, los guapos? Niñas, pero tú ven por la mañana, mira por los texas. A ver, venga. ¿Cómo está? ¿Qué? Pero, déjame mirar. Nada, mira. Aquestos caixos están che todos vacíos. No cháis nada de nada para ellos. Vaya, che por Dios. Pues déjame toño en nada. Uy, que yo eche captado. ¿Qué hay churmo? Pues le... No, manda, limpa, tú, tú, venías. ¿Qué hay churmo? ¿Qué hay churmo? Ay, así menos mal. Toma, vale. Véllos así. Oye, que me hay que dar, ¿eh? Oye, bueno, y por aquí no me verán nada. No, no te has mirado por ahí. Y si hay que dar. ¿Qué hay churmo? ¿Qué hay churmo? No, no te has caro de facto. Que para el caso va a echar igual. Venga, ve, mirá. Que no, Antón, que no, que a dónde hubo ese cuarto Pero, ¿qué tiene el cuarto, muller? ¿Qué tiene el cuarto? Sí Tú no dices que la araña está bien en el techo Había arañas gordas igual que centolos Y juroche que en una esquina había un ratón asomado un furaco Y cuando nos miraba la un día, sé que no, Antón, que no Muller, la casa es bella Es bella, si sobra una cuarta a estos guantes para estar vellos, hombre Un siglo te cate bien Mira, si les quitas el polvo que ten encima, despanse Y mira, del baño que hay habitación, del grifo Abríme el agua, del agua salía el negrantón Ojo, los pichones rompería traídas ¿Qué traídas, Antón? Se el agua no salía el grifo, salía el desagüe Y antes de salir, se ha ruido así Anda, muller, qué buena noche, nada más Que no, Antón, que no Mira, se me dio que levantar por la noche Y me trompeto juntas los paisanos, dame un soporte, Antón No es que esa generada es mí Mira, si eso no faltaba, que apareces un vantasma Y acá se andaba el completo ¡Hombre! ¡Ah, las noches! El servicio No se ha ido, no se ha ido ahora Mira, si son tan amables de subir más maletas al cuarto Oiga, que nosotros No miron al meu home por ahí Fui buscarlos Oa cosa, a las veras maletas teñan cuidado con la ropa blanca, eh Y el vestido marrón lo ha seguido Así que hay que colgarlo en una pecha ben curioso Que le marca que no quisieran se estropearse Oiga, baste razón, eh Aparece un vantasma Señora, que nosotros no somos os criados Ah, no? ¿Y entonces qué fa en esta casa? Vimos por lo de la herencia Ah, la herencia de la parente del neón Ah, bueno, pues a ver si les pasamos rápido con el testamento ¿Onde hay que firmar? Claro, no importa más por acá ¿Vaires? ¿Y esta xante? Deben de ser os abogados para la herencia A ver, ¿onde hay que firmar? No se entera de nada Que no somos los abogados Que vivimos pa' cobrar ¿Pa' cobrar? Ah, os han hecho reales Ah, que no, que no soy sobrina señora Y usted debe ser el otro lladero que estaba por mí, ¿no? Sobrina Sí ¿Pero entonces qué ganan en esta casa? Joder, está bien, claro que atenderla no la atenden ahí Deón Ama por ella el mayordomo y el ama de chavos Mire, si quieren que aparezca O mejor es no esperar por ellos Y se rompen Mire, si están amables Te subí unas maletas al cuarto Ahora mismo mira al mayordomo Si son tan amables Tomen asiento Debo ponerlos al corriente Antón, fallado que dice que nos va a dar corriente Por favor ¿Pero qué corriente dice leches, nía? Si aquí hago mal con veras Por favor, señores Debo poner asiento Han llevado las pasillas pa' sentarse, ¿no? Tengo las instrucciones a seguir Así que no nos andaremos con rodeos Sí, ahora que os rodeos Pa' sentarnos con un papillo a saltar por ahí Señora, ¿qué veis un papá? ¿También no lo llamo a un nuzof? Vaya noite, ¿eh? Sí Pero a mi la mulleta no se volleu ni un pelo Porque apropio a senten baratas Caraba vallo Que se andas contando hasta la gente En las olvas intimidades Hay que siempre Señores No, sí No, 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 no Señores Bueno, miñez Tampoco os haría falta de rica, ¿no? En fin Se os señores noñes importan Talvez poda seguir con a exposición Falta la malla Y si quer seguir falando Tamén lle deixamos, ¿eh? Seréi breve Doña Consonancia Deixou mandado que mañá por a mañá Se lese o testamento En presencia de todos os abogados El notario Trae visado pa xocha la mañá So Tan cedo No se podía Retrasar un Vaya madrugón, ¿eh? Nesta casa Sempre se madrugó A seis de mañá Sírvese de almorz Re Dios Ah, sí Pero señora que se se madrugó Areas calles postas todavía Con fin Señora Arrea Oye No se parece que este Más ojeras que antes Leva el equipaje Dos señores A cuarta rosa Vale A rosa Y con un cuidado, ¿eh? ¿Cómo los distingues Tanto los grises por el polvo? No sé Oiga Señora Que el noso cual es Más que nada con curiosidad, ¿sabe? El verde Pues mira, ahí sí que acertón Porque busco ten chavón de por hasta mes Sí También Quisieras vertirlos de otra cosa Eh, un tema delicado Sobre esta casa Pesa una maldición Claro Tanto tempo sin limpiar Quería ser de todo Bueno No me causa de broma Cuando el señor vivía Un día empeñose Puñera un gallinero Porque al hombre Prestaba y almorzar Un huevo frito Todos os días Y decía Que con os das pitas Que se crían na casa Non había otra Onde sabido Si quer disto Sí Comprou seis pitas Cinco blancas Y una roxa El señor iba todos os días En persona A cuidarlas Que a puñe los huevos Que puñean Pero poco a poco Fue empezando a ter Unha obsesión Por a pita roxa Empezou a careciarla A falar con ela A cuidarla Más que as otras Decía de parar A las saliñosas Y cebábalas En vez del bo De hecho As otras pitas Fueron morrendo Uva por uva Por no cuidarlas Sin que al señor Le importase Solo tía Ollos Pa pícaros Voy a poner Una pregunta Mire usted No estaba tomando El pelo Lo que pasou Despós Non é pa estómagos Delicados A señora Non vea Como a los ollos O que estaba pasando E cando el señor Deixou de dormir Con ela Pa dormir Con a pita Tomou Unha determinación El único día Que el señor Baixaba al pueblo Que era Cando pagaba Contribución A señora Agarrou a pita roxa Y retorceve El pezcoz Despós Vizou Y cando el señor Véu pa casa Puxa ya la mesa En serio No señora En pectoria El señor Comeba hasta Faltarse Sin deixar De felicitar A cocinera Echegó Y cando ya No quedaba Más que os huesos A señora Rindose Na cara Del señor Chantón De que lo que comera Era Sua querida Pita roxa En pectoria En pectoria Aquello Volvó En toro Al señor Que no volvió A falar Con él En la casa Nunca más Andaba Por ir Y quedaba Y quedaba Ustedes todos Como morreu A que quitarlos En pectoria Y eso Fue todo Despoz da maldición Oiga Y la maldición Era solo Para familia O también Para familia Política Bueno Puesto Basta bañar Para bañar No se puede ser Nada Lo decido Contestamente Lo millón Y que se vaya Por sus cuartos A descansar Porque Santander Era un más Jaloei D'amor Cuánto ordinaria Es Enchanté Quiere decir Déixalo Deixalo Que estas cosas Son a la capital Enchanté Ah que son De capital Del mismo Centro de bien Mire Desde la ventana De la casa Pongo caro Las ramas Un carballo Cae la cayuda Alá De lo bien Como les calles A los pernacos Claro Por eso Nos chaban Carballones Y ustedes No Nosotros Nos llamábamos Antoti Tebas Acha yo dije ¿Eh? Quiero preguntar Lo que nombres son Pues de Carballé Vaya También Es un carballo No, no, no Es un minero A mi A mi A mi A mi Están a casa Como no Estudiaban Nimbus Los dos Sí O Y desde la mitad De mi Empecía Puedo tocar Unos laborelles Que no teño Una parte De atrás Sí ¿Qué forma Son? No sé ¿Cómo no sé Que me decía De unos carballos Pa' Ponerlos En el sitio Caja A boca Aquí Tengo La cena Que aproveche Gracias Y esto Es lo que vamos Tenar Ánde No sé Que es Que se acertó Que era el pin De un partido De un partido De un partido De un ángel ¿Sabes? Ya Algo millón De aquí Xavi Cabrales Onde Tengo Xavi Bueno A ver Siente Siente Que te hace Xavi Me cago La mano Dios Hombre Si por lo menos Trenxera No es Xavi Ya No sabíamos De partidas Con este Par La Vida A ver ¿Qué Dicho? ¡Pap! 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 Sí ¡Pap! 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 Pues a mí que me da que al final Quedamos sin cenar ¡Paz! ¡Pap! ¿Y ahora? Sí ¡Pap! 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 No sé nada Pero yo creo que me son ¡Meto en ese cuarto! Los jurados de las bolillas que hay en la cama Son como bolillas de 100 pesetas ¡Me muestra! Los jurados que he de bolillas a buscar abajo Mira, Cerva, vamos para allá Total, son dos horas de nada Si a seis de mañana, ya tenemos que aburrar Mira, pero es un señal Para defenderme, no me voy a faltar, tanto Cabe muy bien, ya buscaremos algo por él Mira, lleva el queso Y bota esos pedacitos Que seguro que los envenenan Y si no, mira, con esto así Deja ese papel ¿Por qué, niña? ¿Por qué, meu? Pues como estaba ahí tirado, perdón, aún no sabía nada ¡Oye, oye! Testamento de doña Cusola Espera, testamento de la tía ¿Cómo es que lo tengo usted hoy? Bueno, eso usted no importa Acabarás con todo Esta casa de doña Cusola ¿Qué? A la bolilla, es que lo cobraron las bolillas ¿Cómo es que lo tengo usted hoy? Bueno, eso no me toso su ¿Qué? Bueno Esta es mi gorra, ¿eh? Dice, a casa de ella y a vos, un sobrín Y a mí, a partes iguales Pero los cuartos que hay en la casa Deixellos al convento de hacer más da caridad Aquí que está posto Dice, que los cuartos y las coillas que están guardadas en la casa Son para las monjas ¡Red Dios! ¡Vaya merdaverencia! ¿Y hay que dormir en ese cuarto para no decir nada? ¡E, un mundo no es! 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 Vamos a buscar los cintos No nos vamos a separar Bueno, todo bien Pero yo no tengo miedo con esa falta Y menos a la pita rosa Cuando vexas arañas, se van a mediraxa Ven a saco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no vos dices? ¡Un! ¿De puntapa de potiquete? ¡Sí, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Caldonazos! El día que me casé ahí contigo Taladegme Dios tirándome a chén ¡Arréan los que están versados! ¡¿Qué te acaso contigo?! ¡No! ¡Un día de estos pusiese temados! ¡Vaya! ¡Dios mío! ¡Vaya! ¡Vaya noite! Uf... ¿Ves? ¿Ves? Vaya. ¡Vaya! ¡También es casualidad! ¡Falando de pitas! LASER! 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 LITAS M tout! ¿Tá seguro que miras esas cosas? Fue un maldado. Mira, mira. Tengo un tiro de vida al pecho. Mira como saca. Y además respira. Ocho. Era un tío titulo de medicina. Pero con mi que está un día para la boda, ¿eh? Está un ocho. ¡Ay! A no me dio una pico o algo y pasará a despeño al cuarto. Tengo que ir a buscar a guardia civil. Tengo un momento que se me hace imposible. Al menos esta noche. No disponemos de pueblo para bajar al cuarto. Y... Y atormenta tan gracia. No hice tan descanso que se me ha hecho además. ¡Pero no podemos cuidarnos aquí de los cruzados! Hay una cama de matas a menos, ¿eh? Está ahí un minuto. ¿Ve? ¿Dónde está? Tengo que estar ahí un minuto. ¡Eh! ¡Harto empada, tarro! Que nadie te dé a batir el uniforme de la guardia civil, ¿eh? ¡No lo necesito! Camila, además, el resto me sienta bien. Que me falla veces más. A ver... ¿Dónde estabas tú? ¡Eh! ¡Sí, tú! ¿Dónde estabas? Oye, no miras pensar que... ¡Tame! No diría pensar... ¡Si matas a los demás herederos, queda más que ti! ¡Pero matarlo no! ¡Pero que ahí no aguantás a un día hasta tu cofero ahora mismo! ¡Además, yo estaba con la mía mujer! ¡Va, no! ¡Si estaréis compinchados, seguro! ¡Oiga, oiga! ¡Que se os prohíbe según Dios falta, eh! ¡Por favor, señores! ¡O lo mejor fue usted! ¿Usted no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Enseguida puxo muy tranquilo que no se pudiera buscar algo para decirlo! ¿Y luego qué pasa, señora? ¡Que tengamos respondero! ¡Eos sólo dicen que el tempo! ¡El tempo, sí! ¡El tempo, sí! ¡El tiempo! ¡Que no se lo quiera que te hay! ¡Pues me se apartara que se haga todo el mundo! ¡Alelele, yo escuché tú! ¡Eh! ¡Sí, tú! ¡Vamos, lindo! Como te trataba a tu mujer... ¡No me despedida que aprovecharas de matarla! ¡Y así y así! ¡Podrías acusar ahora! ¡¿Pues no?! ¡Bueno! ¡Va, a ese señor Oscar! ¡Tenle cuidado no va a montar más! ¡Si se la está muerta... ¡Va! ¡Va, señora! ¡El cuarto pasantamento! ¡Que vaya muy especial para estos sacos! ¡Oiga! ¡Si me disculpamos, señores! ¡Oiga! ¡Me quita que dije un asunto! ¡Me llame aquí! ¡Claro! ¡Aquera! ¡Disculpámonos! ¡No se preocupe, pero... ¡Señores! ¡Los vasos de leche envenenados! ¡Os que tienen que preparar para acabar con la bruja esa que tenemos por agua! ¡Así que ahora lo que tenemos que tener cuidado es que no quede ni un rastro de veneno por la casa! ¡Tú vas a ir a nosotros! ¡Y si encuentras algo por allí! ¡Avísame! ¡Que voy a seguir buscando por allí! ¡Vale! ¡Voy a ir rápido allá! ¡Ya me iré veinte veces! ¡Pero aquí! ¡Más vale estar bien segura! PEDRO ¡Pero señor! Ni señores, chicos, hombre, coñecito que me voy a mirar, que me voy a mirar. ¿Me mandareis a mí a mí a la niña? Pues, ¿no? Virgen Madreña de Chulubea. Por mí ya, Madreña. No podrás creerlo que acabo de encontrar en el metro de la escalera, ¿eh? Perdón. ¡El Silmo! Oiga, oiga. No se fagan las pistolas ahora, ¿eh? ¡Ay, el Silmo! ¡El primero, bien, muller! ¡Y ahora, el criado! Si estaré con los tíos, te hay que ser de mi donina, ¿no? Oiga, señor, ¿eh? No puedo ser viola porque nunca estuve en casada. Mire, pues no me estoy de pinta. Señor, ¿eh? Ni... ¡Acadad, no te hice yo cosa, acadad. Bien, quieta, señor. ¡Tengo una pinta cacareado! ¿Cómo que pasa? ¡Ahora no sé qué pasa! ¡Ay, la paisada! ¡Que acaba de cacar y se ha criado, coño! Es una mentira, ¿eh? ¡Condentos dicen aquí que la va la parte bien! ¿Ten ustedes un concepto de muy bien? ¿Eh? Oiga, señor, no me da llegado porque me pigueo, ¿eh? Miráte, yo vengo aquí con ella. Salgo fuera un minuto. Un minuto de nada, ¿eh? Que fue una vez que había un carro ahí falado. Salgo un minuto. Y cuando vuelvo, hasta el paisano que lo echaba encima de mí, me parece a mí, me parece a mí que no va a faltar buscar a su arresto para que no resulte el caso de este, ¿eh? Un momento. Por eso Anselmo no falaba cuando entró. ¿Tú no falabas? No. Anselmo ya lo cuchillaron antes. Anselmo tuvo que matarlo hoy en los que andaba por los cuartos. Un dos peres. Eh, oiga, paisana, que ni en esta ni en la no nos separamos ni en ningún minuto. Además, por los cuartos estaba ese otro también, que acaba de ir a subir a su amullera donde nos. Eso es, fue él, tuvo que ser él. Fue él lo único que tuvo con el mayor don. Eh, ¿eh? ¿Y yo por qué, vamos? Porque a mi amuller y a una no nos separamos ni un segundo. A su amuller no parece que pense lo mismo. A mi amuller no pensa. O sea, no yo concierto. Vamos, si alguien no es un coche pasado, ya sabremos que el asesino es el que ya acompañado. ¿Vale? Vale, a mi parece mejor. Yo voy con a mi amuller. ¡Oh, Dios! Sempre me toca cabellar que pasco alto. ¡Oh! Bueno, ¿qué? ¿Qué faremos? ¿Qué faremos? ¿Qué faremos? Habrá que elevarlo. ¿Qué faremos aquí encima de la mesa? No es un coche. Pues es un coche, vosotros también. No, no, no. No, no, no. No, 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 señora, mire. Usted quiere seguir con el ama de Chávez. Y mientras tanto van botando un gollado por ahí en ese atopalado. Que vamos siempre a ir a ese boche. Vamos a llevarlo. ¿Sabes eso? Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Gastro aquí no es pesante. ¡Cuidado, eh! Cuidado no vaya a pesante. A mañana... ¡Dale, déjeme picarlo! ¡Para, para, para! ¡Sé, tome! ¡No, ve, ve, no muñe! ¡Mira, por qué pesa! ¡Taché, no mantigo! ¡Jolad! ¡A ver! ¡Ya! ¡Pues se dice que no hay los pies, va por la usella, eh! ¡No usella, que no cuídasela, eh! ¡Sabelo! ¡Mierda, taché, porque ya vamos, ya! ¡A ver! ¡Dejame puta cosa! ¡En cuidado ahí, que en las pendaños se no vayas a caer por las caderas! ¡Oiga, señora, oiga! ¿Qué oído que quería hacer nada? Mire, solamente estaba esperando el sarro, no me tovamos la pinta. ¡A ver! ¡Pero, pero no me mate, por Dios, no me mate! ¡No sé que soy mi moza para morrer! ¡Pero, por Dios, santo, aparte de la pistola, no! ¡Tú, tíres malo! ¡Tíres malo! ¡Tíres malo! ¡Tíres malo! ¡Está la nube mía! ¡Aleluya! ¡Que la encontré ahí tirada en esas caderas! ¡Qué nube mía! ¡Sí, sí, miren! ¡Todo lo que usted diga! ¡Sí, señor! ¡Pero, pero qué penséis que nada, no hay de la pistola! ¡No me mate, por Dios, santo, no me mate! ¡Viva, espera, boca pechada! ¡Oiga! ¡Caga, por favor, eh! ¡Viva esa pistola encima de eso! ¡Viva esas armas! ¡Viva esas armas que al mar se diapos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la mirada! ¡Si no queda baixa en un auto, un santo, en un avaso! ¡Pero si no me importa apuntar con la hoja! ¡Ay, ay! ¡Mollera, que sea por el par, pues nosotros ya nos quedamos de gata! ¡Nos quedamos de gata! ¡Que ya nos va! ¡Uta pistola no me mía que la encontré tirada en el medio de las caderas! ¡Y además! ¡Lo que usted diga, muller! ¡Lo que usted diga! ¡Pero, faca favor! ¡Vaixa esa pistola! ¡Vaixa esa pistola aquí! ¡Arazo he dado tantos aparrensos, un dedo escartas, un tiro! ¡Eso, ponemos aquí dos o tres delante, hombre! ¡Mira, echando falta! ¡Que no me mía! ¡Mucha! ¡Cara! ¡Eh, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Para qué que es la pistola! ¡Y tú! ¡Pregunte yo primero! ¡Para qué la quieres! ¡Y yo después! ¡Es lo que más da! ¡A mí dame más! ¡Para qué la quieres! ¡Va, no contesto, pero soltos! ¡No, no! ¡Primero contesta y no nos soltos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Primero soltos y no nos soltos! ¡Claro, sí! ¡Gracias! ¡Muy alcantos! ¡Primero soltos y no nos contestos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos a hacer otros! ¡Vamos a pousar encima de la mesa! ¡Y después, vamos! ¡Vale, vale! ¡Pasá la coña! ¡No, no, no! ¡Que no nos lo dejo nada! ¡Pasá la coña! ¡Vale! 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 ¡Si me quisiera dejar! ¡Que se cabe! ¡No sé para dónde estaba cada día! Voy a contar otra vez a soltarla. ¡Vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un momento! ¡Uno! ¡Pero! ¡Que alto! ¡Pero! ¡Que alto! ¡Ea de 3 o puertas 3 y después soltándolo! ¡Esa de 3 salto 1 que a soltándolo! ¡No! ¡No, no! Yo no lo dejo claro! ¡E! ¡Un, dos! ¡Y a de 3 soltándola! ¡O hay! ¡Un, dos, tres y después soltándola! ¡No! ¡Pues mira! ¡Un, dos, tres! ¡Despós soltamos! ¡Muy bien! ¡Aven! ¡E! ¡Si! ¡Si! ¡Dos! ¡Solo va a interrumbar! ¡Pero que ahora! ¿¡¡E! ¿¡E! ¡He que como si fuera una de 4... ...con además de 3 soldados, claro! ¡Que el caso hay que… ¡E! ¡Que se cae! ¡E, que se cae! ¡Canto, vamos, ove! ¡Qué esperaba mi f akizii! ¡Mane 3 soldados mes y hasta! O sea, mullo, mens y yo claro. ¿Y después que vamo a fer con una pistola? ¡Vamos, me caray encima de la mesa! No sé, yo quería agarrarla para defenderme del asesino, pero yo solo quería coñer. Para defenderte, yo quería coñerla para matar a alguien con él. Pero yo no quería coñerla para matar a alguien, eres tú. Con el señor monstruo. Con el señor tampoco. Así que ningún otro salta la pistola, ¿qué? Que va desde un resunto. Mira, a su coñer, matándolo de un tío y seguro que fue con esta pistola. Yo la pienso luchar, ¿eh, la nana? Pues a ver qué hacemos, ¿eh? Porque yo la pistola tengo con muller jamás, ¿eh? Si me quisieran escuchar. Va, va, paisana, me la quiero cañer a esa mullera. ¡Muy! ¡Muy! Lo que llevo a la izquierda, ¿qué quiere que no acaba? ¿Qué quiere? Levo un pedazo intentando decirles que las balas tienen la sepa aquí. Así que a ver si dejan de hacer el fato con esa pistola, que está descargada. Y nos calmamos todos un poco. Sí, sí, sí. Vamos a buscar los cuartos de la tía, si no se torce más a la noche. Mira, a mi, a muller y yo buscamos en el noso cuarto y nada. Es que a casa tenemos muchos cuartos, ¿eh? Vai elevarmos toda la noche. Sí. A lo mejor no. Miren. A lo mejor no. Hay una cosa que conoce, ¿eh? Para salir de los dos. Preguntar qué cosa lo hace. Esta sí que gorda, la que acaba de contar. Es que eso, hombre, yo no quería discutir a mi antidea que acabas de contar. No, no queríamos. Uff. Esto es algo que no queríamos saber, ¿eh? Especiente. Esto es algo que va a variar. Científico, pero va a variar. Ya más aquí, no estamos bien, vamos, ¿eh? Vamos, señor. Bueno, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Hay mucha luz aquí. ¿Dejen la vida venía pequeña? y apague su otra, se traiga a medir el pequeñito. A su otra se apague, es así, y se traiga a medir el pequeñito. ¡Dios, con tanta oscuridad que ya va a caer al tío por las escaleras de avance! ¡Aj, aj, aj! ¡Eh, aj! ¡Puede ser como, eh! ¡Puede ser como, eh! ¡Que me mata! ¡Aj! ¡Aj! ¡No se mueva, paesana, te la marco ahora! ¡No se mueva! ¡Mantón! ¡Mantón, va el fracoladísimo! ¡Que, oh! ¡Puede! ¡Que me sana! ¡Puesana, levantase! ¡Contra! ¡Aj, aj! ¡Esta peixada lava! ¡Oh, no! ¡Onde! ¡E, eh! ¡Pasa la salita, hasta la minencia! ¡Ah, no le fixen nada, la puñeta, que se ve todo un riva de mí, ¡Ah! Bueno, el pueblo que está pesado tiene marcas del pescozo. Esta mañana se habla con la cuerda. ¿Ves? ¿Cómo iba a ser? Si no tengo puertas y me va levantar este chato. ¿Qué cosas tenéis? Pues, si no me fuiste tú ni me fuiste, en esta sala solo hay una persona que puede ser. Sí, para el carro, para el carro, ¿eh? Que yo nunca tengo nadie, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Entonces quién fue? ¿El fantasma de tu mujer por qué anda por la casa? ¡A lo mejor fuiste tú! Cuando fuimos al paseo, vamos por detrás de él. Allí el paseo se paramos para las coleras. Tú me echas la oportunidad de levantar. Exactamente igual que tú viniste. ¡Antonio! ¡Pero, no ibas a hacer casa al malvalle! Mira, Antón, cuando murió el Villardeste tú andabas por el paseo solo. ¡Y ahora también estabas por él solo! ¡Pero, no ibas a hacer un fútbol! ¡Que fue él, de verdad! ¡Cómo que seré él! Mira, ven conmigo, ven conmigo, que te defendo yo. ¡Tú quieres que él también! Tú también tuviste la oportunidad de matar a los dos, así que no vos arrubeis a ver ningunos dos. ¿Está claro? ¡Terma! Levamos más de diez años casados, ¿no? ¿Puedes creer que sea él? Mira, Antón, lo que tú segura es que era un fútbol. ¡Ya hay dos cortos! Pero no iba a ser la siguiente. ¡Sólo que darle vosotros dos! Y mientras no sepa que a mi dos foi, ¡no quiero que vos achegáis a militar! ¡Claro! Todo esto es causa de amordición, ¿eh? Yo juraría que sea hoy en esta pita tres meses cacareaba. Y cada vez que cacareaba esa lechosa pita morrá alguien aquí. ¡Eh! Igual no me ninguno pensado, ¿no? ¡Eh! Yo no creo que enseñáis a ninguna pita. ¿Vale? ¿Qué? Sí. Yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo lo sé. Mira, yo no creo que enseñáis a ninguna pita que lo está matando. Es toda persona de carne y hueso. Y mientras no sepa aquel de vosotros, ¡eh! No creo que... ¿Y por qué no hacemos un cunxulo? ¿Por qué no hacemos un cunxulo? ¿Para ver si hay verdad una bendición? Sí, lo que siempre debe levantar los bolsos y ya los bolsos. ¿Tú qué tenéis? ¡Eh! ¿Tienes tú los bolsos? A ver, enseñame, enseñame lo que tenéis los bolsos. ¡Eh! No soy un maestro para enseñar a ti, ¿eh? Lo que quieras saber, que vaya a la escuela. ¿Tienes miedo? ¿Eh? A ver, enseñame todos los bolsos. Yo no tengo nada, ni del coquero teño. ¡No ves! ¿Qué tela? ¿Inda sigues pensando que no eres el asesino? Bueno, pues ya tampoco las tengo, mira. Porque el asesino este. Yo tampoco teño nada los bolsos. ¿Vale? No teño nada. Bueno, amada, ¿quereis calmarlos un poco? Vamos calmarlos. Venga, sentaros. Vamos a que pasarlos lo mejor posible. Sí, no. Si acaso vamos, lo abrís como un dominó, pero no lo abrimos. O espera, espera. Espera que el mío de la lava de Charles también se sobra. Y así, botamos su punto de aparecer, eso. Ahí, para. Perdona yo. Perdona yo. Perdona yo que ni va a impudirse. ¿Porque ni perdas ni me caes un poquito después? A mí no me parece que tenía que ser tan faltoso un tipo, ¿es crees? Ser faltoso porque verá a ganar. ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Parece que me ha dado? ¿Lo has hecho? ¿Vas matarme? No, amor. Falta de ganas, ¿eh? A mí. Pues de matar tres talos más. No, con un me caliente, señor. Muy caliente. Es muy poco. ¿Quieres calar? ¿Parece que me ha dado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Anton? ¿Anton? ¿Eres tú? ¿Telba, os lo dices? ¿Cómo podices, Antón? No lo creo. ¿Cómo podices matar a todas estas personas por los cuartos, Antón? Estabamos en una rada, pero al separarnos, no separarnos, Telba. Ay, Antón, ¿puedo creerlo? Además, yo no lo dices, ¿no? No me lo dices, parece que se ha hecho esa pita cacarear. ¡Oye la maldición mía! Pero va a que te haya culpado, Antón. ¿Qué? Aquí no quedamos más que tú y yo. Y yo no voy a ser así bien, fíjate bien. Antón, date a pie, por favor. ¿Qué faís? No te muevas, Antón, que te muevas, Antón. ¡Vá a esa pistola, Telba! ¡Dame a la pistola mía! ¿A qué? ¿Para que la ganes tú y la uses conmigo? Igual trae a esa chico de martes o nada. ¡Date a pie, Antón! ¡Dame a la pistola! No, Antón, no te muevas, por favor. No te muevas, Antón. ¡Ay, Telba mía, que soy! ¡Ay, no, que estoy me quedando! ¡Ay, ay! ¡Ay, Antón! ¡Ay, Antón, de la alma que te maté! ¡Ay, Antón! 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 que ha tenido de contar con nosotros y esperamos que en futuras ocasiones podamos repetir. Muchísimas gracias a todos ustedes.